Las mejores locuras ¡Adiós, amor! Tú tienes que tomar encuestas que a ti no te conoce nadie en la bolita del mundo Y sobre todo, ¿sabes? Están preparadas para hacerte reír ¿Qué te parece si me vas conversando de esa crema y vamos viendo imágenes de Norma Delgado Que es una protagonista de nosotros aquí de una película en la que está más pónmelo en la política ¿Está con el que qué? ¿Un retón de laboratorio o qué? Sí, que no pares de gozar con nuestras paranoias ¡La botón! ¡La botón! ¡La perdimos! ¡Qué locura! Sábados por P Plus